Muchas gracias por la compañía. En la lista de países que tienen el coronavirus como parte ya de su expansión comunitaria, la República Dominicana ocupa el lugar número 44 de un total de 177 países. Es decir, que en el conjunto de países que tienen infección de coronavirus, tenemos 133 países que están por debajo de la República Dominicana en cuanto al número de personas afectadas. En nuestro país tenemos 859 casos hasta ayer domingo, cuando lo informó el ministro de Salud Pública. Tenemos 131 personas aisladas en aislamiento hospitalario y 686 personas con aislamiento domiciliario. 39 personas fallecidas hasta el momento, 21 personas de ellas, pertenecen a la provincia de Duarte. Algunos países están utilizando medicamentos como paliativos para enfrentar el virus. Algunos de estos medicamentos, en el caso de Cuba, por ejemplo, se está diciendo y se está utilizando un medicamento que se llama interferón. Es un medicamento que los cubanos parece ser que están tratando de expandir su uso porque en la misión de médicos cubanos que ha ido a Italia han llevado interferón para ser utilizados en los casos de infección por coronavirus. Estados Unidos está promoviendo la cloroquina y la hidrocloroquina como un medicamento o como una solución para atender a las personas infectadas. En el caso de República Dominicana, el ministro de Salud ha dicho que ha sido efectivo el uso del tocilizumab, un medicamento de alto costo que se utiliza especialmente para la artritis reumatoide y que es indicado por los reumatólogos de la República Dominicana. A nosotros nos interesa en este momento iniciar una conversación con una reumatóloga, la doctora Violeta Rosario Brito, que tiene su centro de salud que se conoce como Fisio Salud y que está en Galería 360. Nos interesa, doctora, su punto de vista, su opinión sobre el uso de medicamentos en el caso dominicano que ha sido ya indicado por el ministro de Salud como algo que ha ayudado a unas cuantas personas a las que se le ha aplicado el tocilizumab. Muchas gracias por la invitación. Yo he hecho dos videos hasta ahora hablando sobre lo de los medicamentos. En primer lugar, sobre lo que hablabas del interferón. El interferón es un medicamento conocido, es un medicamento viejo ya, es un medicamento que se ha utilizado previamente para tratar las hepatitis, específicamente es la B y la C, con muchos efectos secundarios. No es nada novedoso, pero sí se ha demostrado que ha sido eficaz al tratar el COVID-19. Y se encuentra dentro del listado de medicamentos a usar recomendados desde China, Italia, España. Ya cada país tiene una recomendación, unas guías terapéuticas frente al COVID-19 y el interferón se encuentra dentro de esos medicamentos. Pero, ¿qué pasa? La hidroxicloroquina se ha demostrado que es muy eficaz tratando el COVID-19, sobre todo si se asocia con acitromicina, que es un antibiótico de vías aéreas superiores. Se ha utilizado ya y el primer artículo que salió fue un artículo francés donde se demostraba la eficacia de los medicamentos usados en conjunción, aunque se veía que era con pocos pacientes. Sin embargo, ya se ha ido demostrando su uso y la eficacia de su uso. ¿Qué pasa? El tocilizumab también está dentro de los medicamentos a utilizar. El tocilizumab es un medicamento biológico, aprobado en primer lugar para la artritis reumatoide, luego fue aprobado su uso para las vasculitis y se usa fuera ficha técnica para otras enfermedades reumatológicas. Pero es un medicamento muy costoso, es un medicamento muy efectivo, es un antagonista de la interloquina 6, que la interloquina 6 es un agente del sistema inmunológico muy agresivo, causa de los múltiples daños que se ven en los pacientes con la enfermedad avanzada del COVID-19. Cuando los pacientes van a cuidados intensivos, cuando los pacientes tienen que ser intubados, ya se considera que eso es un paciente que está manifestando una evolución catastrófica. En esos casos, el tocilizumab es muy efectivo y tiene muy buenos resultados. El ministro de salud ha dicho que el tocilizumab se utiliza en una cuarta etapa del desarrollo del coronavirus, solamente en la fase 4. Y así es que está recomendado a nivel internacional. Pero hay algunos casos en donde se ha utilizado en la etapa inicial y ha sido efectiva, como el caso de José Jacín, el senador de San Pedro de Macorís, que fue recluido en el centro médico de la avenida Máximo Gómez, y donde ya ha habido que decirle a él que se quede tranquilo, que no puede salir a su casa. ¿Qué explicación podemos dar? Pero no es lo recomendable usar en las fases iniciales. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque es un medicamento muy costoso. Entonces, es un gasto muy alto de recursos para usar en los pacientes con fase inicial de la enfermedad. ¿Qué es lo más lógico? Utilizar medicamentos que sean mucho menos costosos, como es la cloroquina y la hidroxicloroquina, en asociación o no con la citromicina, para los pacientes en las etapas iniciales. Y teniendo en cuenta lo siguiente, en las etapas iniciales que tienen evidencia, porque ya hay indicadores de una posible mala evolución. O sea, hay indicadores a nivel analítico, a nivel radiográfico y a nivel de la función respiratoria, donde uno en los primeros días de manifestaciones de los síntomas, uno puede evaluar si ese paciente tiene una alta posibilidad de evolucionar catastróficamente. Eso está publicado. Eso es fácil con unos análisis normales que se hacen en los laboratorios. Eso es muy fácil de determinar. En esos pacientes, que acuérdense que es un 20% de los pacientes, porque el 80% va a manifestar una enfermedad leve, que no va a necesitar medicamentos, va a necesitar tratamiento sintomático, como acetaminofén, medicamentos, qué sé yo, antigripales, pero no medicamentos específicos para el COVID-19. A los pacientes que se recomienda tratar, es a ese 20% de pacientes que tiene una alta probabilidad de evolucionar mal, que tiene indicadores analíticos radiográficos de saturación respiratoria, con un deterioro funcional que se va viendo. En esos pacientes, desde una etapa inicial que se evidencia eso, se recomienda usar la hidroxicloroquina con la citromicina o la cloroquina con la citromicina. Y dejar el tocilizumab, que es un medicamento muy efectivo, pero muy costoso, y por ende, la cantidad que tenemos disponibles para la cantidad de contagiados es sumamente mínima. O sea, no podemos dar abasto. Doctora, me gustaría saber cómo funciona en el organismo la cloroquina y la hidroxicloroquina. ¿Qué es lo que hace en realidad? Mira, la hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos antimaláricos o antipalúdicos. Son medicamentos que tienen su función, están diseñados para actuar de forma intracelular. ¿Por qué? Porque la malaria, el parásito, actúa dentro de la célula. Entonces, precisamente en relación a eso, por las características del virus, entonces tiene una alta eficacia por la acción intracelular que tiene. Pero es un medicamento muy básico. La cloroquina es un medicamento muy antiguo y muy barato. Nosotros en nuestro país no tenemos cloroquina. El único lugar donde venden la cloroquina es en el Instituto Dermatológico Dominicano, porque hace aproximadamente dos años fue descontinuado de nuestro país. No se sabe por qué, porque se sigue utilizando a nivel mundial. No es un medicamento que está contraindicado. Pero aquí en nuestro país solamente tenemos disponible la hidroxicloroquina, que está comercializado únicamente como plaquinol. No hay competencia frente a esa marca. No tenemos disponibles de otra casa farmacéutica. ¿Por qué lo sé eso? Porque son medicamentos que se utilizan en los pacientes con lupus y síndrome antifosfolípidos y además otras enfermedades reumatológicas. Entonces, por eso también se ha desabastecido de las farmacias, porque no hay una cantidad grande de medicamento. ¿Cómo opera el tocilizumab, entonces? El tocilizumab es un agente biológico. Se llama biológico porque es un medicamento que no es sintético. Evidentemente no es un medicamento, vamos a decir, químico. No es como una aspirina. Tiene una molécula mucho más compleja, mucho más grande. Es un medicamento que está fabricado con una base de cultivos celulares humanos y en algunos casos de otros agentes biológicos también de ratón murido, con un porcentaje muy bajo de ratón. Y son medicamentos que tienen un target específico. ¿A qué me refiero con target? Una diana específica a nivel del sistema inmunológico. En el caso del tocilizumab es un antagonista, o sea, que va en contra de la interleuquina 6. ¿La interleuquina 6 qué es? La interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria. ¿Eso qué significa? Es una parte del sistema inmunológico que se activa en momentos de inflamación y produce más inflamación. Entonces, el tocilizumab no es el único agente biológico que va en contra de la interleuquina 6. Está también otro medicamento que se llama sarilumab, pero que no está comercializado en el país. Ese también está recomendado para usar en los pacientes con una evolución catastrófica del COVID-19. También se ha ido demostrando, pero ya en número muy pequeño de pacientes, que los medicamentos que van en contra de algo que se llama JAK1, que es una molécula pequeña del sistema inmunológico, también podrían ser eficaces frente a la infección del COVID-19. Aquí tenemos dos de esos medicamentos, que son el tofacitinib y el varicitinib. No son biológicos, se consideran sintéticos en contra de una diana específica de molécula pequeña. Esos medicamentos se utilizan por indicación médica en los casos en que ese 20% de pacientes que llegan a una situación de gravedad, fase 4, se le puede aplicar esos medicamentos. ¿Se consiguen en el mercado? En el mercado no están comercializados, no. Porque son medicamentos que solamente los indican los reumatólogos. O sea, nosotros tenemos el programa de alto costo, que es el programa muy conocido que distribuye esos medicamentos para los pacientes con los diagnósticos de enfermedades reumatológicas. También están distribuidos en el país y se usa también a nivel privado, pero siempre con la indicación del médico reumatólogo. O sea, no es un medicamento que la gente va y compra en una farmacia. Son medicamentos muy caros, son medicamentos muy caros, pero necesitan la indicación de un médico específico. ¿Por qué? Porque necesitan una administración de una forma específica. No son medicamentos como ponerse un suero, no son medicamentos como ponerse una insulina y ya está. Son medicamentos que requieren de criterio médico antes de ponerlo. ¿Qué característica tiene que tener el paciente antes de ponerlo? Y la forma de administrarlo también. Sí. Doctora, vamos a hacer una pausa. Retornamos en un momento con nuevos elementos de este caso, del uso de medicamentos en pacientes con COVID-19, que por cierto, hay que seguir diciendo que es una infección o una enfermedad que no tiene hasta ahora una medicación indicada para su solución específica. Específica. En un momento retornamos. Específica. De acuerdo. En un momento retornamos. Bien, muchas gracias, doctora Violeta Rosario. Me interesa conocer qué recomienda una reumatóloga en el caso de República Dominicana para, sin tomar en cuenta el tema del alto costo, porque veo que usted me dice que hay problemas porque algunos de estos medicamentos son de muy alto costo. Hay personas infectadas como Miguel Vargas Maldonado, Peggy Cabral, Johnny Ventura, el doctor Ximinián, etcétera, que el tema del alto costo no les va a detener en el uso de estos medicamentos. Me gustaría saber, ¿cuáles serían sus recomendaciones en este momento para personas que sienten que tienen la afección y que andan buscando médicos que les auxilien, le apoyen? No hay personal médico en el sistema de salud para atender a tantas personas. Lo primero es que deberían de habilitarse clínicas privadas para poder proporcionar la atención a la salud que ahora mismo está siendo necesitada porque los hospitales están colapsados. En primer lugar, eso. En segundo lugar, tras habilitar más áreas médicas, por ejemplo, en Colombia habilitaron o están habilitando hoteles para poder suplir la alta necesidad de atención médica y de zonas de aislamiento. Esa es otra posibilidad. Nosotros tenemos muchos hoteles. Eso sería algo factible frente a una cantidad en aumento importante de pacientes infectados. Para poder atenderlos. Otra cosa es, no a todos los pacientes se les trata con estos medicamentos específicos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener una trazabilidad de las personas infectadas y con esa trazabilidad de los infectados saber cuáles tienen posibilidad de empeoramiento. Cuando se sabe cuáles tienen posibilidad de empeoramiento, pues se reserva la atención médica específica y el tratamiento farmacológico específico para estos pacientes. Porque no a todos los pacientes infectados se les tiene que tratar. ¿Por qué? No hay abastecimiento suficiente de medicamentos. Y estos medicamentos, incluso el más barato que tenemos en el país, que es la hidroxicloroquina, es un medicamento costoso. Lo sé por mis pacientes que tienen que comprarlos de uso continuo para el tratamiento con el lupus. Entonces, se tiene que especializar la atención a esos pacientes que están dando señales de un posible empeoramiento. Entonces, ya frente al otro medicamento, que es el tocilizumab, que es el más costoso, entonces a esos pacientes que están en cuidados intensivos, que están intubados, a esos pacientes se les debe proporcionar los medicamentos necesarios. En este caso, el tocilizumab. El programa de alto costo, cuando tuvimos la infección por virus Zika en grandes cantidades de pacientes, donde muchos pacientes hicieron manifestaciones neurológicas, se utilizaba muchísimo lo que se llama la inmunoglobulina humana o las gamma globulinas. Es un medicamento muy costoso que también se ha utilizado para la infección del COVID-19 en algunos países, con números, algunos con eficacia, otros no. Pero en el caso, cuando estaba la infección por el virus del Zika aquí, fue ampliamente distribuido en los hospitales y todo esto fue costeado con alto costo y las ARS. Porque se había decidido que una manera sostenible para poder dar atención a la gran cantidad de pacientes que necesitaban de la gamma globulina era que se juntaran las ARS y el programa de alto costo para poder suplir. En este caso, se podría tomar la misma decisión. Es algo factible, pero específicamente para los pacientes del tocilizumab. En el caso de la cloroquina, volviendo atrás, se debería de solicitar que se reabastezca el país del medicamento. O sea, no solamente hidroxicloroquina, que debe de llegar una mayor cantidad de la que suele haber en el país, sino también solicitar que traigan cloroquina, que es un medicamento mucho menos costoso y así se puede distribuir ampliamente. El gobierno de los Estados Unidos acaba de tomar la decisión de usar la cloroquina y la hidrocloroquina como medicamentos para combatir la expansión del virus en los Estados Unidos. Y es una muy buena decisión, porque son medicamentos asequibles. Lo único que se tiene que, vamos a decir, tener en cuenta es la cantidad de medicamentos que se tenga disponible. Por ejemplo, aquí, en este momento, nosotros no tenemos disponibilidad de comprar hidroxicloroquina, porque fue desabastecido. Pero si se tuviera una cantidad importante de medicamentos, eso fuera algo factible. Y de hecho, se ahorraría mucho recurso médico, camas de cuidados intensivos, materiales, medicamentos en cuidados intensivos, máquinas de respiración artificial, si se da en los pacientes en una etapa temprana, con medicamentos tan baratos que se pueden conseguir. Ya. ¿Hay alguna consideración de su parte sobre las decisiones que ha ido tomando el Ministerio de Salud Pública y la comisión de alto nivel designada por el presidente en relación con el combate al coronavirus? Es decir, hacerle frente desde el punto de vista de la atención a los pacientes y del aislamiento. Esa es, digamos, que es la estrategia nacional. A aislar a las personas, pero estamos viendo que hoy, por ejemplo, este lunes, hay cientos de personas en supermercados yendo a comprar alimentos porque piensan que dentro de unas horas el gobierno va a anunciar que aceptó la propuesta del Colegio Médico Dominicano de cuarentena por 24 horas seguido. Eso pasó el lunes pasado también, cuando se había dicho que cerrarían los supermercados. Y entiendo que fue otro momento de contagio. Ahora va a ser lo mismo. Yo creo que se deben de tomar medidas más agresivas quizás en lo del toque de queda, porque hasta ahora ha sido poco efectivo. Mira la cantidad de personas que han tenido que ser apresadas porque no han seguido las indicaciones de la cuarentena y del toque de queda. Aparte de eso, era lo que yo decía hace un momento. Es muy importante la trazabilidad de las personas infectadas. Esa persona que se ha demostrado que está infectada, con cuántas personas ha tenido contacto. De esas personas que ha tenido contacto, cuáles podrían estar infectadas, que se le haga la prueba. Y trazar también la línea de contactos de esas otras personas que fueron contagiadas. Yo creo que en este tipo de pandemia la trazabilidad es crucial porque es un virus muy contagioso. Se ha demostrado que no es verdad que es un virus que anda en el aire. Eso se ha demostrado que no es verdad. Es por gotitas de saliva. Es por contaminación cuando se tocan objetos o cuando se tocan las personas sin que se hayan descontaminado. A pesar que se ha recomendado que no se usen mascarillas, se ha visto una gran diferencia frente a los países orientales con los países occidentales. Y se ha visto que una de las causas que ha tenido la diferencia entre el número de contagios y control de contagios ha sido porque las personas en los países orientales tienen la costumbre de usar mascarillas en los países occidentales. Entonces el coronavirus que tiene de característica es que una persona está infectada durante días y no tiene ningún síntoma. Entonces si esa persona no está usando mascarilla porque no tiene ningún síntoma, va a seguir contagiando gente. Bueno, en América Latina estamos teniendo los casos del presidente de Brasil que está deshaciendo todas las recomendaciones. que no usa mascarilla, que no cree en lo que está ocurriendo y el presidente de México igualmente, Andrés Manuel López Obrador, que está diciendo que no, que hay que seguir reuniéndose. El problema básico de eso es el siguiente. Las personas no tocamos aproximadamente de 700 a 800 veces la cara. Si uno toca algo contaminado y luego se lleva la mano a la cara, hay una alta posibilidad de contagio. ¿Por qué? Porque eso luego se arrastra por el mismo toque de la cara hacia la boca, hacia la nariz, hacia los ojos, que es el punto de entrada de la infección. La infección no es a través de la piel, la infección es a través de las mucosas, frente a las micropartículas del virus. Entonces si no tenemos mascarillas, si no tenemos guantes, si no tenemos la costumbre de la higiene y el lavado de las manos, se va a seguir produciendo este alto contagio. Entonces lo primero es, no tenemos mascarillas, no se encuentran mascarillas, la gente tiene que salir con pañuelos, pero se ha demostrado y se ha emitido una alerta que no está recomendado usar mascarillas de tela ni pañuelos porque no evita la infección, no evita el contagio, no evita las salidas de gotas de saliva. Doctora, me gustaría saber qué recomendaciones usted haría a los 686 casos oficiales de aislamiento domiciliario que hay en República Dominicana. De los 859 de ayer, 131 son aislamientos hospitalarios. Esto es también, digamos, son tratados, están aislados, pero es 131 nada más. 686, 6 aislamientos domiciliarios. ¿Cuáles son las condiciones que se debe tener en un hogar para un aislamiento domiciliario? Lo primero es que la persona que está en aislamiento no debe de tener contacto en el resto de la casa, ni debe tener contacto con otros miembros de la familia. Esta persona debe de estar recluida en un área, normalmente en una habitación, y a esta persona solamente se le debe permitir salir al baño. Y todo lo que utilice, todo lo que toque, debe de ser descontaminado. Cuando se le suministre alimento, tiene que ser, y se recomienda, que se deje en la puerta de la habitación, y que la persona infectada sea quien tome la bandeja, los platos, pero que la persona que le está suministrando el medicamento, el alimento, perdón, no entre a la habitación tampoco. Cuando vuelva a tomar la bandeja, se toma con guantes, se desinfecta todo, se lava todo, porque es un virus muy contagioso. Si no se toman esas medidas particulares, entonces no significa nada el aislamiento domiciliario, porque en vez de una persona, vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco personas más infectadas que están reinfectando más personas. Entonces, si no se toman esas medidas particulares, no sirve de nada. ¿Es recomendable que si hay dos personas con virus en un hogar, por ejemplo, se junten estas dos personas? ¿Las dos sí tienen el virus? Sí. Mira, hay una, vamos a decir, una hipótesis donde se dice que a mayor asociación de una persona con el virus tiene una mayor carga viral. Eso se ha visto en España incluso. O sea, no es lo mismo que yo me contagié de una persona, y yo tengo, vamos a decir, 10.000 micras del virus, por poner un número inventado. Pero si yo me junto, me asocio con dos personas, tres personas más, se ha promovido la hipótesis. Esto no ha sido demostrado todavía, pero pensando, por ejemplo, en el HIV, se toma en cuenta la carga viral. No es lo mismo una persona que tiene una carga viral de cero, que está asintomática, que no contagia normalmente, a una persona que tiene una carga viral de 500, 1.000, 2.000, 5.000. Entonces, se ha propuesto la hipótesis, en el caso del COVID-19, de por qué hay pacientes con una misma circunstancia de no antecedente patológico, una edad joven, no fumador, porque hay algunos que tienen la enfermedad leve y otros que tienen, llegan a una fase 4, llegan a necesitar ser intubados y estar en unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, el caso del médico chino, que fue el médico que inicialmente habló del COVID-19, que al final murió de infección, se ha propuesto de que si eso tiene que ver con la carga viral del paciente. Entonces, teniendo eso en cuenta, si hay dos personas infectadas, pues lo lógico sería que no estuvieran juntándose, que se mantuvieran aisladas. He visto casos en España de personas que viven, amigos que viven juntos, están infectados, pero a pesar de eso, se mantienen aislados cada uno. Y cuando van a otras áreas de la casa, lo hacen en momentos distintos. ¿Esto por qué también es importante? Porque se ha visto que puede haber una reinfección. Esto se ha visto en China, que hay pacientes que se han curado de la infección por COVID-19 y luego han aparecido con una reinfección. Entonces, no se sabe si es que ha dado falso o negativo la prueba o si es que hay otra cepa, que se está hablando también de eso, de dos tipos de cepas del virus, donde uno se puede reinfectar con la otra cepa. Entonces, pensando eso, no puedo saber si mi compañero tiene la misma cepa que yo, porque no necesariamente fue a través de mí que se contagió. Muchas gracias a la doctora Violeta Rosario, reumatóloga del equipo de Fisiosalud en Galería 360, por apoyarnos y darnos su punto de vista sobre el uso de medicamentos en diferentes lugares del mundo, incluyendo la República Dominicana. Ya hemos dicho que hay variadas opciones de medicamentos para tratar el COVID-19 o el coronavirus, pero en República Dominicana fundamentalmente el Ministerio de Salud está utilizando un medicamento de alto costo, tocilizumab, que administra el Ministerio de Salud y del que tiene el suficiente medicamentos para aplicar a los casos de las personas infectadas para que lleguen a esta cuarta fase de la infección. Muchas gracias, doctora Violeta Rosario, por su apoyo. Bien, y gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego. Chao.